En el siguiente ejercicio nos piden simplificar el siguiente cociente de potencias, a al cuadrado entre a a la 7. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el numerador, cuál es el denominador y las partes que lo componen a cada uno. En el caso del numerador es a al cuadrado, podemos ver que no tiene valor de ninguna constante y que en términos nada más tiene el término con base a. Entonces tenemos constante el 1 y un solo término con base a. Ahora tomamos el denominador que es a a la 7 y hacemos exactamente lo mismo. Identificamos la constante y los términos. Ya una vez que los identificamos tenemos que constante es el 1 y términos solamente tiene un término con base a, que es a a la 7. Ahora hay que calcular la constante de nuestro resultado. ¿Cómo hacemos esto? Dividiendo el valor de la constante del numerador entre el valor de la constante del denominador. 1 entre 1 y esto nos da igual a 1. Ahora calculamos el término en base a. Primeramente identificamos el exponente del numerador, el exponente del denominador y aplicamos la regla de las potencias. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? Que a a la m entre a a a la n es igual a a a la m menos n. De esto tenemos que el término con base a que nos va a quedar va a ser a a la 2 menos 7 que es igual a a a la menos 5. O lo que es lo mismo, 1 entre a a a la 5 que multiplica a nuestra constante. Entonces la simplificación del cociente a al cuadrado entre a a a la 7 es igual a 1 por 1 entre a a a la 5 que es igual a 1 entre a a la 5.